Se dispuso la separación inmediata del personal quienes fueron denunciados por cobros de cupos en la colocación de trabajadores en las plazas CAS de la microrede de salud de Chupaca, en una reunión con los trabajadores. Hemos coordinado con la fiscalía y la policía para que se pueda intervenir y se ha hecho ese actuado. Por tanto, estos señores van a ser procesados judicialmente, en el cual se ha podido demostrar tras los testimonios que se ha estado cobrando 700 soles por plaza, chantajeando lo que si no pagaban lo declaraban nuevamente vacante a concurso. Y nosotros por el contrario hemos dado la orden de que no se despida, justamente para evitar el tráfico de influencias, la venta de plazas y garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores. Los retirados fueron el planillero y el jefe de personal de esta dependencia de salud quienes realizaban cobros hasta 700 soles por ocupar una plaza CAS y no reportar a la sede regional de someterlos a concurso. Primer intento, primer acto consumado diría, porque recién se ha vencido el plazo de los primeros CAS por tres meses. Entonces han esperado esta etapa para generar las condiciones climáticas, laborales y económicas para este chantaje. Las cinco trabajadoras han pagado, alguna le faltaba por cancelar un monto y es ahí donde se aprovechó esa oportunidad y se coordinó con fiscalía para, como dicen, para caer encima. Ante esta situación el gobernador Vladimir Cerro mencionó que evitaría el tráfico de influencias y la venta de plazas, no despidiendo al personal de la seda regional y de las diferentes dependencias. El director de la red inicia un proceso administrativo sancionador, lógicamente con el debido proceso, pero de una forma drástica que puede culminar en la destitución del jefe personal y del planillero de esta red de salud. Y obviamente no deben ser los únicos, ¿no? Y esto lamentablemente se arrastra hace mucho tiempo y puede estar dándose también en otras redes, inclusive en la propia sede de Direce y del gobierno regional. El caso sigue siendo investigado de forma paralela por el Ministerio Público, luego que cinco trabajadores realizaran esta denuncia.